¿Es un poco del lado más femenino en tus películas, siempre con un trasfondo de la dictadura argentina? Podría pensarse así, podría pensarse que el clan y la quietud son de alguna manera complementarias, como que se podrían ver una después de la otra en el orden que quieras. Bueno, no es algo que haya planificado así o que haya nacido, la quietud no nació como lo estamos conversando ahora, pero después de ver la película terminada, mientras estaba en la etapa de montaje me di cuenta que había mucho más en común con la película anterior de lo que yo me imaginaba. Y en ese proceso de hacer la película también aprendí qué tenían en común y qué tienen de diferente. Tienen muchísimo de diferente, pero también tienen algunas cosas fundamentales para las dos historias que se comunican y que se comparten. Y en ese sentido, esta relación que en el clan era protagonizada por este papá, este patriarca, y en la quietud se traduce en esta madre. Y los hermanos que vivían sometidos bajo la mirada del padre autoritario y violento que era Arquímedes, en este caso son dos hermanas mujeres que intentan sobrevivir una madre que también tiene una parte bastante violenta, por decirlo así.